Seher recordó el pasado, que comienza el amor. El acercamiento entre Seher y Yaman llevó las cosas en muy buena dirección. El dúo fascinó a todos con su belleza en el cumpleaños de Yusuf. El baile romántico de Seher y Yaman y los cumplidos que se hicieron mutuamente tocaron nuestros corazones. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios? ¿Ha vuelto su memoria? Yaman y Seher, que se acercaban al cumpleaños de Yusuf, fascinaron a todos. Seher ha llegado a un punto en el que no puede resistirse a Yaman, de quien está enamorada. Las románticas palabras de Seher hacia Yaman crearon en todas nuestras mentes la sensación de que el problema de la pérdida de memoria había terminado. Pero la verdad no será así. En primer lugar, la memoria de Seher no volvió por completo. La situación de Seher se debe a que se volvió a enamorar de Yaman. Sin embargo, esta situación no durará mucho. La memoria de Seher volverá por completo y la pareja continuará sus románticas vacaciones de amor desde donde las dejaron. La felicidad durará mucho. Aunque la paz que volvió a la mansión con la partida de Sual y Kanan nos alegra a todos, es posible que las cosas vuelvan a complicarse. Como sabes en la serie, la felicidad no dura mucho. Los contratiempos nunca abandonaron a Yaman y Seher. Cuando pensamos en toda esta situación, es imposible no preocuparnos por Seher y Yaman. El mayor problema que le pudo pasar a la pareja fue que Seher recordara malos recuerdos. Por ahora, esta difícil situación parece haber terminado. Sin embargo, es mejor estar preparado para el mal. Si bien las cosas están mejorando para Seher y Yaman, la situación también es bastante buena en el otro lado. El problema del volcán finalmente ha terminado. Es hora de que Ali y Duygu respiren y recuperen el aliento. Después de que el dúo escape de volcán, lucharán para liberar a Yasemin nuevamente. Tras superar esta dificultad, a Ali y Duygu les espera un periodo romántico. Al igual que Seher y Yaman, el dúo nos hará felices con escenas muy románticas. El baile de amor de Seher y Yaman. La preocupación de Seher por la pérdida de memoria dio paso a una romántica historia de amor. Seher se olvidó de su enfermedad y se dejó llevar por la atracción de Yaman. Por supuesto, su mirada hacia Yaman y su interés por él no pasan desapercibidos. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio entre los dos? ¿Qué nos espera? Intimidad romántica. Por supuesto, los sentimientos de Seher por Yaman no pasan desapercibidos. Como Yaman es consciente de esta situación, romantiza un poco el incidente. Crea hermosas escenas de intimidad que avergonzarían a Seher. Aunque Seher parece avergonzarse de esta situación, la cercanía de Yaman es algo que la hace muy feliz. Esta nueva interacción entre ambos irá aumentando paulatinamente. Mientras que Seher fascinará a Yaman especialmente con su traje blanco, Yaman la impresionará con su elegante traje. El dúo fascinará a todos con un baile romántico, como en su boda. El amor de Yaman y Seher se sentirá renovado. El peligro aguarda a Seher. Aunque las cosas parecen ir bien, los estrictos seguidores de Yaman saben que detrás de esta situación se avecinan días malos. De hecho, sucederán cosas. Seher recordará los malos recuerdos y convertirá este buen día en uno malo. Por otro lado, las cosas empezaron a mejorar. El azote del volcán fue neutralizado por Ali. El camino de volcán ahora parece una prisión. Los días felices están muy cerca para Duygu y Ali. Sin embargo, deshacerse de volcán no es tan fácil. Volcan puede lograr escapar y hacer que las cosas tarden más. Por eso Ali y Duygu deberían tener mucho cuidado. Seher y Yaman rompieron la intención. Aunque la pérdida de memoria de Seher continuó, los dos comenzaron a acercarse día a día. De hecho, las cosas van tan rápido que Yaman incluso ha empezado a embellecer los sueños de Seher. Si bien estos sueños románticos que ve Seher son muy vergonzosos para ella. Son una fuente de felicidad para Yaman. Yaman es consciente de que Seher se va enamorando de él día a día. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Rompieron la intención. El sueño obsceno de Seher la avergonzó mucho. En su sueño, Seher vio que ella y Yaman se estaban acercando y estaban juntos. Aunque Seher mantiene este sueño en secreto, el psicólogo lo sabe. La psicóloga que le hacía preguntas a Seher la arrinconó. Aunque Seher da respuestas evasivas, este sueño es muy importante para su desarrollo. No hay nada que decir sobre el placer de Yaman. Yaman se enteró del sueño revisando el cuaderno de Seher. Por supuesto que Seher lo vea en sus sueños es algo que hace a Yaman muy, muy feliz. Por supuesto, Yaman disfrutará de esta situación. Yaman le brindará a Seher momentos muy románticos con sus encuentros cercanos y su noviazgo. El alba será roja como una remolacha. Podemos decir que rompieron la doble intención. ¿Ali está muerto? Por otro lado, Ali hizo todo lo posible para salvar a Dujgu. Sin embargo, el problema de Volcán arrinconó a Ali. Dujgu desempeñará un papel muy importante ya que la vida de Ali está en peligro. Dujgu sacrificará su vida por Ali. El dúo superará juntos el desastre del volcán. Una vez que el dúo supere el problema del volcán, comenzarán los buenos días. En primer lugar, se salvará Yasemin, que fue encarcelado inocentemente. Después, el amor de Dujgu y Ali dará un suspiro de alivio y tomará un camino mejor. Seher se enamoró de Yaman por segunda vez. El problema de pérdida de memoria de Seher continúa en la serie Emanet. Aunque Seher actúa rápidamente con la ayuda del médico, tiene dificultades para aceptar los hechos. Seher comienza a enamorarse del verdadero Yaman, lo cual ella no acepta. Mientras el apuesto psicólogo lo expresa abiertamente, Seher busca un lugar al que escapar. Yaman está decidido a enfrentarlo. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que se avecinan buenos días. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Seher se enamoró. Seher y Yaman siguen luchando contra la pérdida de memoria. El dúo también obtuvo muy buenos resultados con el psicólogo que buscaron para tal efecto. Si bien Yaman está satisfecho con el desarrollo de Seher, las cosas se complican un poco más. Si nos remontamos al momento en que Seher perdió la memoria por primera vez, llamamos la atención sobre un punto de los resúmenes de aquel episodio. El punto al que llamamos la atención fue que incluso si el recuerdo de Seher desapareciera y nunca regresara, este amor nunca terminaría. De hecho, lo que dijimos parece haberse hecho realidad ahora. Mientras Seher intenta controlar su memoria, se da cuenta de que no puede controlar su corazón. Aunque no recuerda nada sobre Yaman y el pasado, se sumerge cada vez más en el hombre que tiene delante. Lo que Yaman hizo por él y, por supuesto, su belleza juega un papel importante en ello. Seher está avergonzado. Seher no tiene el coraje de afrontar esta realidad por ahora. Sin embargo, esta situación es prometedora para los próximos días. Incluso si Seher recuerda malos recuerdos en el futuro, no se rendirá con Yaman tan fácilmente. Incluso si pierde su memoria, su lugar y su patria, no abandonará a Yaman. Fin de Volkan. Volkan, que secuestró a Duygu, no pudo encontrar respuesta a sus sentimientos. Mientras Ali continúa buscando a Volkan por todas partes, el inspector Duygu se ocupa de sus propios asuntos. Logró escapar de las manos de Duygu Volkan, un buen policía. Duygu, que compara maravillosamente a Volkan, intenta neutralizarlo. Sin embargo, este trabajo no es tan simple como Duygu puede realizar. Volkan podrá recuperar el control. Es solo cuestión de tiempo antes de que Volkan lastime a Duygu. Pero no hay por qué tener miedo. El inspector Ali pronto podrá poner fin a este trabajo localizando el lugar con un consejo de Duygu. La memoria de Seher está mejorando. El trabajo de Volkan está hecho. Por un lado, la lucha de Seher y Yaman contra la pérdida de memoria.